¿Cómo está? Buenas tardes. Doctora, muchas gracias por su visita. Buenas tardes. Bueno, ya hemos conversado con usted en nuestra plataforma de radio, pero igual nos interesa su opinión. ¿Ve a usted alguna irregularidad, indicio de comisión de delito, algo turbio, oscuro en esta conversación, sinceramente? Objetivamente no. Desde el ámbito penal yo puedo decirte que incluso el mismo contexto de toda la conversación va en torno a poder obtener preguntas para un banco de preguntas. Ahora, si eso le despierta suspicacia a las personas que están investigando, bien lo pueden hacer. Pero mi posición personal respecto a este audio en concreto, más allá de lo que pueda opinar el mismo doctor Inostrosa, es que no tiene un contenido porque se escucha de la misma señora la exigencia de preguntas y él incluso le dice que en anteriores oportunidades ya mandó esas preguntas y que eso no ha cambiado y que si las necesita que las saque de ahí. Entonces, creo que objetivamente debemos ser claros en poder reconocer que en este audio concretamente no existe nada ilegal. Claro. Ahora, hizo bien la doctora Geri en pedirle al doctor Inostrosa que le colabore con preguntas porque hemos escuchado opiniones en el sentido de que las preguntas hubiesen sido elaboradas dentro del mismo Consejo Nacional de la Magistratura. Es cierto, no hay ilegalidad, pero quizá fue algo apropiado o no solicitarlo. Durante muchos años yo cuestioné al Consejo Nacional de la Magistratura, precisamente por los nombramientos y destituciones que hacía en relación a la región Ancach, recuerdo mucho. Pero también en medio de todas las investigaciones que he realizado, he tenido en mis manos una serie de documentos de este Consejo Nacional de la Magistratura que cursaba a diferentes autoridades, jueces, fiscales, decidir el Ministerio Público, el Poder Judicial, incluso hubo un oficio que tuve en mis manos que estaba cursado a IDL pidiéndole preguntas para incluirlo en su banco de preguntas. Yo estoy en total desacuerdo. Yo pienso que esas preguntas deben ser elaboradas. Al interior, bajo un mecanismo, consultando a docentes, consultando a centros de investigación, más no a aquellos personajes que puedan tener relación precisamente con el nombramiento de jueces a fiscales. ¿Cómo le pido preguntas a jueces y a fiscales cuando voy a nombrar a jueces y fiscales? Es mi posición personal en relación a poder garantizar la independencia, la autonomía y la transparencia en el nombramiento de un juez o de un fiscal. O sea, tendríamos ahí una especie de, diríamos, acción inapropiada. Es una práctica que empezaron a hacer que para mí era inapropiada totalmente, porque siempre hemos buscado que el nombramiento de un juez o de un fiscal sea totalmente transparente. Y yo te aseguro que los cientos de jueces y fiscales que han rendido exámenes ante el Consejo y que han desaprobado, sin embargo, tienen un alto nivel, se dan con la sorpresa que ahora se pedían preguntas a diestra y siniestra. Ahora, hay una serie de informaciones que difunde la colega Carla Ramírez, que ha hecho esta investigación en el Dereo Comercio, y que son muy interesantes. Por ejemplo, hay fuentes consultadas que consideran que la dirección de Jerí en el CNM fue una especie de coladera, porque en septiembre de este año el comercio publicó que las fichas de las notas de un postulante a juez en el CNM estaban en la oficina llanada de Inostrosa. Nadie explica cómo llegó la información allí. Creo que eso ha sido objeto también de pronunciamiento por parte del señor Inostrosa, no sé si es ese mismo punto, no te podría decir al detalle. Pero esa situación, que se encuentren, digamos, papeles, documentos de un postulante, además, dice que el mismo postulante a juez, cuyas notas estaban en la oficina de Inostrosa, fue nombrado en el 2017 por el Consejo, dice que se halló plagio en sus textos, y Jerí debió reportar el hecho. No lo hizo. Ella dice que no era plagio, sino no original. En el tiempo han habido varios procesos de selección que se declararon nulos en el CNM, precisamente porque se conocieron conversaciones fuera de la sede con los consejeros y ciertos hechos que cuestionaron un proceso de selección. Yo considero que está mal, pues, es indebido totalmente que se encuentren documentos. Ahora, no sé si es el mismo punto que hacía referencia el juez Inostrosa, en el cual dice que en esa época no era su oficina. Bueno, tendríamos que ahondar en la investigación, pero desde mi posición, que exige el nombramiento transparente de un juez y un fiscal, este tipo de cosas no pueden suceder. No se le puede estar pidiendo preguntas así a personas de forma externa, no se le puede estar... no pueden existir documentos de... Parece que sí, es la misma persona a la que se refiere Inostrosa en el comunicado. Bueno, muy bien, ese es un tema, doctora Vilcatoma. Ahora viene el otro, que ya involucra a Solidaridad Nacional. Ayer vimos un video colgado en las redes sociales de Solidaridad Nacional como parte de su propaganda política. Y la verdad que, no sé si tenemos el video a la mano, al menos tenemos ahí justamente parte de ello mientras conversamos. Pero aquí me parece, y se lo digo como una opinión personal, que se está relacionando o vinculando a personas, como por ejemplo el presidente de la República, entre otros. También hay otros postulantes del Parlamento. Ahí está Verónica Mendoza, Serrón, Marco Arana, Marisa Clave, Gino Costa. Ahí está el presidente Martín Vizcarra. Prácticamente se les dice que están vinculados con el terrorismo. Ahí está la bandera de la hoja y el martillo, el símbolo del MRTA. Esa fotografía de los del MRTA cuando tomaron la residencia del embajador de Japón en Lima. ¿Le parece a usted que es un video correcto? ¿No va esto en contra justamente de las normas éticas que deben regir un proceso electoral? Bueno, esto que se está entendiendo en este momento como tener un contenido que agravia, que ofende o desmerece la honra de las personas, no es lo que el Partido Solidaridad Nacional ha querido transmitir. Lo que ha querido transmitir es esta posición sólida, fuerte, que se va a tener de llegar al Congreso, de enfrentar estos ejemplos, estos modelos de gobiernos dictatoriales. Pero usted está hablando de intención, en cambio en la realidad vemos ese video. Como le digo, lo que a mí me importa es dejar en claro que la intención del partido no fue afectar honras ni desmerecer a personas. Yo creo que existen otras herramientas mejores o se pudo haber hecho mejor para poder transmitir realmente lo que quiere Solidaridad Nacional. Porque lo que ahora busca Solidaridad Nacional es presentarse ante los ciudadanos como una opción para lograr consensos, para lograr los diálogos. ¿Cómo califica usted ese video? De manera personal, ya lo he dicho, inmediatamente se ha conocido este video, yo no me encuentro de acuerdo con este video. Precisamente porque mi posición ahora es, sí, de enfrentar la corrupción, de enfrentar la dictadura, pero con una posición en la cual se logre consenso. Tendremos que seguramente de llegar al Congreso tener nuestras posiciones firmes como lo hemos venido haciendo de lucha y defensa de la Constitución. Pero considero que en este momento ya no se debe crear mayor confrontación. Si uno quiere decir algo... Perdón, perdón, doctora, disculpe la costumbre. La confrontación está creando Solidaridad Nacional con este video. Porque esto, no sé qué actitud tomará el Tribunal de Honor, el jurado, el pacto ético que tiene que respetarse, pero la verdad que sí, creo yo. Aquí no importa quién está en el video, estamos hablando fuera de ideologías políticas, en fin. Pero parece que sí está mancillando la honra de esas personas. Yo reitero, esto para mí es muy importante, lo es para Rafael López Aleaga con el que he conversado directamente sobre este tema. Dejar en claro que no es la intención del partido desmerecer ni manchar las honras de las personas. Lo que hemos querido hacer o lo que se ha querido hacer desde el partido es dar una posición firme de lucha contra este modelo, digamos, de Chávez, de Castro, que no puede ingresar a nuestro país. Y para eso Solidaridad Nacional va a estar ahí en la línea de guerra para poder enfrentar esta posible intromisión que ya se está dando en varios países. ¿No está yendo en cuanto al pacto ético esto? Por otro lado, ahora las autoridades van a hacer, según tengo entendido, una evaluación. El partido, desde el área legal, tienen que hacer un descargo en el cual dejen claramente que no ha habido una intención discriminatoria ni tampoco ha habido una intención de desmerecer a las personas. ¿Yo a qué le apuesto en este momento? Al consenso, al diálogo, a que todos en conjunto hagamos una sola fuerza para poder recuperar la credibilidad de la clase política. Sinceramente, en este momento nos encontramos ahora cuestionados por este video. Yo creo que hay que dar un paso sobrellevar esta situación y poder más bien transmitir correctamente nuestras intenciones y correctamente nuestras ideas. Ya, pero ¿hay implicancia penal acá? ¿Difamación? Eso es lo que vanga... Bueno... ¿Usted es abogado? ¿Usted sabe? Nosotros sabemos ahora que las autoridades están iniciando acciones. No, pero usted sabe. Yo sé que usted es candidata de Solidaridad Nacional, quizás no lo quiera decir, pero ¿no cree que hay implicancia penal en esto? Yo pienso que ahora el partido, desde el momento en el que haga sus descargos, va a tener que demostrar, ¿no? Y esa no ha sido la intención, precisamente de hacer algún tipo de afectación a las personas en sus derechos fundamentales y en su honra final. Pero usted habla de intenciones, pero vemos el producto final. Yo pienso que lo primero que hay que evaluar es la intención verdadera que se tuvo. Yo tengo en este momento la versión del señor Rafael López Aliaga, quien es el que dirige el partido en este momento, y él me ha manifestado de que aquí lo que se ha querido transmitir, lo que se ha querido decir es que Solidaridad Nacional le va a hacer frente a esta posición. Si usted hubiese aparecido en ese video, ¿qué hubiese hecho? Por supuesto que haría valer mis derechos. ¿Cómo los haría valer? ¿Denuncia? Acudiendo a las autoridades. O sea, lo denunciaría por la información. Pero yo quiero pedirle en este momento a la población, en todo caso, aclarar que nuestra verdadera intención no ha sido esa. Y digo nuestra porque en este momento integro el partido, pero sí dejo, incluso como integrante del partido, sentada mi posición de que el enfrentamiento y la confrontación no es el camino en estas circunstancias por el bien del país. Debemos sí enfrentar todo lo que tenga que ver con la dictadura, rechazarla, luchar en contra de ella, pero no generar un clima de confrontación. Esa es mi posición personal. ¿Se va a retirar ese video? No tengo la información. Solo he podido conversar en el extremo de la... de que he tomado conocimiento de la verdadera intención que se ha tenido. En todo caso, el partido se va a pronunciar seguramente en las próximas horas. ¿Usted qué le recomendaría a Rafael López Aliaga? Rafael López Aliaga se encuentra en provincias y la mayoría de... ¿Usted qué le recomendaría? Que lo retire. En primer lugar, se reúna toda la dirigencia del partido y haga una evaluación y sobre todo porque lo que nosotros tenemos que hacer en este momento es no generar una confrontación. Sí podemos enfrentar las cosas de manera, digamos, contundente, más no debemos crear confrontación. Muy bien, doctora. Yo creo que francamente el partido, es mi opinión, se ha disparado a los pies con este video. No sé qué implicancia habrá acá. Seguramente van a haber denuncias de por medio porque hay claramente una vinculación con estos grupos que tanto daño hicieron a nuestro país. En las próximas horas, el partido va a tomar una decisión porque yo considero que ante cada acción siempre tiene que haber una evaluación y una actitud que se tiene que tomar. Solidaridad Nacional no va a entrar en una posición intransigente, quiere luchar por la población. Yo le agradezco por su visita, doctora Vilcatoma, y suerte en la campaña. Y antes de terminar, yo le solicito nuevamente a la población que en estas elecciones marquen el sol y escriban el 2 para poder llegar al Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias a Jenny Vilcatoma, candidata al Congreso, hablando de este polémico video de Solidaridad Nacional. Pausa, señores, y regresamos.